Hola, hola, pues estamos aquí en otro video más de Quesadilla Racing y en este estamos, o queremos buscar el fabricante con el que vamos a competir para lo que posiblemente sea la última temporada de GT Sport entonces, si ustedes quieren saber cuál es un buen fabricante para pilotos más o menos novatones, así igual que nosotros, y malones pues ese es el video para ustedes, entonces quédense aquí con nosotros y pues a ver qué escogemos aquí en Quesadilla Racing Bueno, pues ya estamos aquí, entonces, como les decía, esta es posiblemente la última temporada de GT Sport antes de que salga GT 7 entonces, pues vamos a ver con qué fabricante nos vamos no sé si vayamos a escoger uno que ya usamos o nos vayamos por alguno nuevo pero bueno, vamos a hacer una eliminación aquí y bueno, a ver con cuál llegamos al final entonces, vamos a empezar con los que de plano no recomendamos porque son difíciles o malones o no nos gustan, bueno, sobre todo no que no nos gusten vamos a empezar con los que de plano sabemos que son difíciles de manejar y que no recomendamos para gente novatona, igual que nosotros entonces, aquí pues el primero, eliminar, pues ese es el Lamborghini de plano, principiantes no, el Renault, también also complicado de manejar las llantas sacaban bien rápido, el Audi, también complicado de manejar medio snappy, se te va por atrás bien feo, entonces tampoco y esos son más o menos los que son así como que medio difíciles de manejar el otro que tampoco es así la gran cosa, es muy bueno en algunos circuitos pero solamente en algunos y aparte se mueve medio feo pues es el Alfa Romeo, entonces también lo vamos a eliminar este otro que vamos a eliminar, bueno, es el Toyota el Supra, no nos gusta demasiado, es un poco difícil de manejar es muy bueno en algunos circuitos, o el mejor auto para algunos circuitos por ejemplo, Dragon Trail y creo que para Interlagos entonces, pero es dificilón y la verdad es que pues algunos para principiantes yo no lo recomendaría y el FT-1 creo que es el otro que tiene, no lo hemos manejado mucho entonces la verdad no sabemos exactamente qué tan bueno sea entonces también lo vamos a eliminar entonces todos estos, pues de plano no lo recomendamos y pues nos los vamos a echar de los que tenemos aquí arriba, realmente creo que cualquiera para un principiante podría funcionar va a haber unos más difíciles de manejar que otros a lo mejor el, si comparamos por ejemplo el Volkswagen que es muy, pues muy buen auto con el Ferrari que, más o menos o con el Citroën que no trae mucho, bueno, pues sí, ¿no? pero básicamente creo que todos estos más o menos son Newbie Safe, aunque del Newbie hay ciertos niveles que vamos a verlo en el siguiente entonces, los que siguen no son los autos que son difíciles de manejar o algo simplemente no los recomendamos ya sea por dos razones una, porque no los conocemos muy bien y dos, porque creemos que no son tan fáciles de manejar entonces vamos a eliminar aquí algunos entonces vamos a empezar con el Nissan que tiene el GTR, que creemos que es de hecho a lo mejor lo debemos de haber mandado en la de no recomendados es más, este texto lo vamos a cambiar vamos a ponerle no muy recomendado no, porque estos no los recomendamos tantos pero están más o menos, este no son tan, tan digamos tan, este, críticos entonces el primero que eliminamos aquí es el Nissan luego el otro que vamos a mover acá es el McLaren el McLaren es más o menos bien pero tampoco es la gran cosa entonces también lo vamos a eliminar acá igual tampoco mucho gran cosa y la verdad es que no lo conocemos mucho es el Ford entonces tampoco el Ford lo vamos a usar el Citroën creo que no tiene demasiado o sea, es un auto así medio X entonces también lo vamos a mover por acá el Ferrari igual también es un auto bueno pero también así como que digas que buena onda pues tampoco lo vamos a mandar para acá igual le vamos a hacer al Subaru el Subaru ok es un auto ok okish pero tampoco es así como que el que más recomendamos sobre todo para los los novatos entonces lo vamos a mandar el cuál sigue el Lexus tampoco bueno el Lexus creo que es más o menos tranquilo de manejar pero no lo conocemos entonces también va para acá luego el Mitsubishi es más o menos medio X tampoco nos convence demasiado no nos gusta mucho y no lo conocemos mucho tampoco igual el Hyundai bueno el Hyundai bajarlo para la si el Hyundai tampoco lo conocemos mucho pero es de los que a lo mejor podríamos recomendar junto con el Mazda o sea el Hyundai y el Mazda son de los que podríamos recomendar más o menos o sea si les gustan este adelante aquí está el Mazda el Mazda pues tiene el el concept que es este rotary engine es bueno con las llantas pero a veces es un poco difícil de manejar entonces también lo vamos a poner allí y luego vamos a poner acá el 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 Dodge que pues el Viper es o sea X o sea no nos llama tanto la atención y igual el Honda Honda no es tan malo este pero también no es así como que nuestro auto favorito entonces todos estos no a excepción del Nissan son relativamente fáciles de manejar relativamente bien y se podría ir con ellos o sea si son principiantes se pueden ir con ellos a nosotros no nos gustan demasiado o no los conocemos mucho entonces pues no los podemos no podemos hacer highly recommendations de ellos entonces pues estos son los que no son muy recomendados ok bueno de los autos que nos quedaron que de los que no de los que de plano no usen los que si quieren pueden usarlos pero para nosotros no son no no nos llaman dando la atención nos quedaron estos siete entonces de estos siete los dividimos en dos grupos un grupo que creemos que sea así como que en en ningún orden en particular que creemos que son los cinco mejores principiantes y luego tenemos los cinco mejores para principiantes en nuestra opinión y luego tenemos otros que no son tan malos para principiantes de hecho son relativamente buenos pero que no nos convencen tanto ¿no? entonces de estos yo diría que si recomendaríamos algunos en este orden primero pondríamos al 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 Chevrolet después pondríamos al Aston Martin por la única razón de que el Aston Martin ya lo hemos usado y conocemos bien el 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 B9 que no nos o sea que no está muy bueno porque es un poco lento pero conocemos también el B12 y el creo que el B8 que es el el o las bandas B8 creo que es el el GR4 entonces más o menos y bueno nos conocemos bien el Jaguar solamente el el GR4 el GR4 es el que hemos más o menos usado el GR3 casi no lo hemos usado entonces no es la única razón pero creo que básicamente cualquiera de estos tres al mismo tiempo son power cards FR con los problemas que un FR tiene entonces en en este orden es nuestra recomendación más que nada porque así hemos o sea las millas que tenemos con estas marcas digamos y bueno entonces sería el el grupo que recomendaríamos de los FR que tenemos acá ok bueno tenemos aquí nuestro último grupo de cinco los pusimos de esta manera creemos que Volkswagen Porsche y Peugeot son los tres que recomendaríamos mejor para para principiantes luego el BMW y luego el Mercedes de estos cinco realmente están muy cerca cada uno de ellos sobre todo estos tres que es difícil decidir cuál de estos es el mejor para los principiantes es posible que sea el Porsche por el 911 es muy buen auto luego el Camano nos gusta tanto entonces si nos ponen a escoger entre el Porsche el Volkswagen y el Peugeot yo creo que escogeríamos Volkswagen Porsche y Peugeot pero para los principiantes yo creo que el Porsche es el mejorcito el Cayman no es el que nos gusta mucho pero el Volkswagen y el Peugeot tienen FFs en GR4 o sea de forward la tracción delantera y eso hace que en ciertas carreras pues te acaben las llantas y tengas que pitear y pues no sean tan buenos el Cayman puede resistir mejor mejor las llantas en cuanto a rendimiento de llantas los tres tienen muy bien en su versión de GR3 tanto el 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 Beetle estamos aquí hablando del Beetle no olvídense del otro carro raro que tiene la Volkswagen el Porsche y el Peugeot tienen más o menos el mismo que es más o menos bueno y entonces realmente en GR3 son iguales a excepción que quizás el Volkswagen sea un poco más rápido luego el Peugeot y luego el Porsche maniobrabilidad pues ahí se van sería entre el Porsche y el Peugeot entonces a lo mejor el Peugeot es un poquito más completo de todos pero de los tres creo que cualquiera sería ahora la cuestión es de estos cinco con cual nos vamos Volkswagen ya lo hemos usado Porsche ya lo hemos usado y Mercedes Benz ya lo hemos usado BMW y Peugeot nunca los hemos usado entonces podríamos irnos con uno en alguno de estos dos ¿no? pero pero no sé entonces les dejo aquí con esto y ahorita regresamos a escoger fabricante y bueno como esta posiblemente sea la última temporada de FIA de GT Sport digo la verdad es que no sabemos pues lo vamos a hacer con nuestro el primer usuario que usamos aquí en GT Sport cuando empezamos esto que es D-Real R2-D2 entonces vamos a hacer ese usuario tanto para manufacturers fabricantes como para Nations Cup entonces vamos a competir con la bandera del Reino Unido pero vamos a poner ahí México en la bandera o alguna cosa así para distinguirlo ¿no? entonces primera decisión importante la vamos a hacer ahora antes lo hacíamos con dos jugadores uno en Nations y otro en en manufacturers bueno ahora lo vamos a hacer con uno solo y va a ser D-Real R2-D2 que fue con el que pues con el que empezamos todo esto de Sim Racing SRGA Racing y GT Sport y bueno pues ahora ¿con quién vamos a ir? ¿con quién iremos? ¿con quién iremos? Porsche Peugeot Mercedes-Benz BMW Volkswagen y pues pues nos vamos a ir con Mercedes-Benz ¿por qué con Mercedes-Benz? bueno porque este fue el cuando empezamos no sabíamos que no podíamos usar dos cuentas en la misma en la misma competencia entonces usamos la cuenta original de que salía Racing con Mercedes-Benz y la de D-Real R2-D2 con con Lamborghini entonces como no vamos a ir por Lamborghini pues nos vamos a ir con la primera marca que empezamos a hacer competencia en en FIA que fue Mercedes por esa razón y porque bueno no es tan malo si no a lo mejor nos iríamos con Porsche o con Volkswagen o con Peugeot o igual con BMW para empezar una nueva pero queremos empezar donde terminamos o más bien queremos terminar donde empezamos y entonces bueno pues nos vamos aquí con Mercedes-Benz wow que emocionante ¿no? y pues esta es ya posiblemente la última temporada como les decía en la veinteava vez entonces pues a lo mejor esta es la última vez que vemos así esta escena filmando con un nuevo fabricante vamos a hacer la trampa de luego de ponerle un libeli de Red Bull al Mercedes pues lo hicimos entonces pues esto es todo por el video espero esperamos que les haya gustado y bueno esperamos que tengan buenas recomendaciones hayan funcionado y pues buena suerte tanto en Nations como en la copa de fabricantes y pues nos vemos pronto en la pista vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.